Música ¡Gracias! 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 Y en este año hemos recuperado. ¡Gracias! 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 ...de fiesta. ¡De fiesta para el socialismo en Canarias! De fiesta para el socialismo en La Valencia. Y quiero reconocer, quiero reconocer con ese fuerte aplauso a nuestra alcantarca para decirles... ¡Gracias! 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 los cuatro diputados en el campo de la ciudad. Dijimos que el cambio vio por cierto y demostramos que las voces socialistas ganan las socialistas y vamos a gobernar, vamos a gobernar con las voces socialistas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!